La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con vecinas del barrio Primaveral que han sufrido la inundación. ¿Podrían decirme sus nombres y las calles donde viven? Mi nombre es Vanina, vivo en la calle Hiroshima entre Canadá y Estados Unidos. Mi nombre es Dayana, yo vivo entre Bolivia y Nariado. Son de Granbur los dos. Claro, de Granbur. ¿Podrían contarnos cómo pasó esto de la inundación en el barrio Primaveral de Granbur? En mi caso desbordó el arroyo y no nos dio tiempo a nada. Nada de nada. ¿A qué hora ocurrió más o menos esto? Más o menos diez y media. Diez y media de la noche hasta las una y media de la mañana abajo del agua. ¿Vos a cuántos metros más o menos vivís del arroyo? Yo estoy a media cuadra más o menos. Media cuadra. ¿Y hasta dónde te llegó el agua? Y la parte de adelante del terreno que más baja llegó hasta la rodilla. Y la parte del fondo que llegó hasta un poquito menos de la rodilla. ¿Vos? A mí me llegó casi todo, porque atrás, adelante, me llueve todo. O sea que nada seco tenía. O sea, a mitad de la cama, desde la cama, me le quedé casi a la mitad. No sé cómo explicar, pero... Más o menos unos treinta, cuarenta centímetros de agua adentro. Sí, mucho agua. ¿Tuviste tiempo también con el caso de Vanina de poder sacar las cosas? Sacar, sí, alcancé a sacar las cosas, sí. Sí, porque es como que tengo una pieza prestada que me prestaron. Y bueno, alcancé a sacar. Lo que pasa es que el agua no dio tiempo a nada. A nada, de golpe, vino todo de golpe. No, no dio tiempo a nada. ¿Y los vecinos pudieron organizarse para poder ayudarse entre tales? No, solamente de la enfrente, una vecina inválida que la ayudaron los vecinos. Pero nada más, después, nada, porque cada uno pidió a lo suyo. ¿Defensa civil no apareció? No. 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 Y, a ver, ¿cuánto tiempo tardó el agua en irse o fue inmediato? Vino de golpe como a las diez y media de la noche y se fue despacito como a las once y media de la mañana. O sea que estuvieron varias horas en el agua. Sí. El caso de esta mujer discapacitada es paradigmático. A ver, ¿vive cerca también del arroyo? Sí, enfrente de mi casa. Sí, a media cuadra. También a media cuadra. También a media cuadra. ¿Y ella no tenía ninguna forma de poder escapar del agua? No. ¿Hasta dónde llegó el agua, más o menos, en tu barrio? Y, bueno, pero si no, o sea que fue tanto el agua que no tenía explicación. Bueno, no tengo palabras para explicar, ¿no? No, pero sé, sé que el agua venía como... el patio estaba todo lleno de agua, como que no paraba. Paraba, no paraba y no... ¿Parte de las calles? Parte de las calles también estaba con agua. Y, bueno, era como que no... Seguía el agua, era mucha agua, no hacía... ya de eso no había explicación. ¿Ustedes habían sufrido alguna vez este tipo de inundaciones? Sí. O sea, no es la primera vez que ocurre esto en el barrio. Viene ocurriendo... ¿Se acuerdan de la anterior vez que ocurrió? Sí, sí. Fue... Lo mismo, la misma cantidad de agua. ¿Cuánto hace esto? Sí, hace... Un año, más o menos. Más o menos. O sea que, digamos, el problema no es nuevo. No. No, hace rato es. Y después la ayuda, digamos, nos contaban fuera de cámara que había venido gente de asistencia social del municipio. ¿Esta asistencia llegó de alguna forma? ¿Cómo llegó? ¿Si es que llegó? En mi casa, asistente, no. No, una señora anotó y se fue. ¿Y esta señora que era, no sabés si era asistente social o una puntera o qué? No, asistente social no era. Ya, en el Brasil no era asistente social. ¿Quién era del municipio? Del municipio. Sí. ¿Y en tu caso? ¿Dónde vi? Sí, vino gente del municipio a observar. ¿Casa? Sí. No, no, no. Nadie. Nunca vino nadie. Nunca vino nadie. Nos contaban que hubo después asistencia a algunos vecinos. Dicen que algunos vecinos sí, pero yo no vi. Yo vi siempre el municipio. Ajá. Bueno, ¿y qué hubo? ¿A qué es lo que llevaron? ¿Con qué asistieron a las personas que se inundaron? No, iban con un papel, anotaban y se iban. O sea, ¿y a algunos les llegó alguna cosa concreta? Dicen que a algunos sí, pero yo no vi nada. O sea, en el colegio, habían llegado, decían, pero yo... Ajá. Tampoco hubo un lugar donde se evacuaron, o sea, se fueron al colegio. Al colegio. ¿Qué escuela? Al otro día. Al otro día. ¿Qué escuela? La 24. La escuela 24, la que está por la calle Descartes. Sí, Descartes. Sí. Ustedes, este... ¿Cómo vivieron la inundación? Horrible. Se me vino todo encima y que voy a calzar las nubes y llevarlas hasta la esquina de mi casa. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. Tres. Bueno, les agradezco el poder charlar y poder compartir con los vecinos de Malvinas, Argentina, lo que fue la inundación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.